Con la confirmación del regreso de Ford a la máxima categoría para la temporada 2026, vuelve una de las marcas más exitosas de la historia de la Fórmula 1, que cuya participación marcó una era en la Gran Carpa. Hoy te contaré algunos datos de la marca estadounidense con el Gran Circo. Así que hoy te presento. 5 datos de Ford en la F1. Antes de iniciar te invito a suscribirte, activando las notificaciones, para que estés atento a más historias y datos del mundo motor. A pesar de que Ford llegó oficialmente a la F1 en 1967 con Lotus, y el eficiente Ford Cosworth de FV, el motor estadounidense ya había tenido una participación en la Gran Carpa. Este hecho ocurrió en el Gran Premio de los Estados Unidos de 1963. El equipo Stebro Racing, fundado por Peter Brecker, construyó el Mark IV, tomando como base un motor Ford 109e de 1.5 litros. Este auto con muchos contratiempos logró llegar al Gran Premio Norteamericano corrido en Watkins Glen, y finalizar en la séptima plaza. Aunque Ford no tuvo una participación directa en el equipo y en la categoría hasta años más tarde, esta fue la primera vez que la marca estadounidense apareció en la Fórmula 1. Después del exitoso debut en 1967 del Ford Cosworth DFV, Ford quiso que este motor fuese asequible para los equipos privados en la categoría, teniendo la ventaja de un motor eficiente y a la vez de bajo costo. Este hecho permitió que en algunas temporadas en los años 70, estuviese motorizada casi al 90% por el DFV. También esto le permitió tener temporadas perfectas como en 1969 y 1973, donde el motor se llevó todas las carreras de esas temporadas, solo Honda en 1988 estuvo cerca de repetir ese hito, esto deja a Ford con un récord que será difícil de romper. A pesar del éxito de Ford, en 1994 la compañía pasó por un fuerte escándalo en la categoría. Posterior al trágico Gran Premio de San Marino, donde Michael Schumacher ganó con el Benetton Ford, la FIA inició una investigación a varios motores en búsqueda de ayudas electrónicas, que para esa temporada eran prohibidas. De los motores investigados, el Ford de Benetton se le encontró software que levantó muchas sospechas sobre su legalidad. Este software al parecer daría una ventaja electrónica por encima de sus rivales, algo que para esa temporada ya estaba prohibido. Aunque la FIA encontró este software ilegal en el motor, nunca se pudo comprobar que realmente el equipo lo usara, lo que dejó en entre duda el primer título de Schumacher. Si quieres que hable más a fondo sobre este escándalo, escríbeme en los comentarios. En junio de 1999 Ford adquirió al equipo Stewart, de la cual era socio desde 1997. Lo que permitió desde la temporada 2000 tener su propio equipo de fábrica, el cual fue denominado Jaguar Racing. El equipo infortunadamente, a pesar del gran aporte económico de la compañía estadounidense, no pudo obtener grandes resultados. Lo mejor del equipo fueron dos podios obtenidos en el Gran Premio de Mónaco de 2001, e Italia en 2002, ambos con Eddie Irving. Tras las malas temporadas que estaba viviendo el equipo, Ford decidió no gastar más dinero en el programa de F1, y vendieron la estructura en 2004 a Red Bull, y las acciones de Cosworth también en ese año, desligándose de la máxima categoría. La temporada 2003 fue la última vez que Ford tendría una alegría en la máxima categoría. En el Gran Premio de Brasil, complicado por la lluvia, Fisichela y Jordan contaron con una gran estrategia, en donde el piloto italiano con un gran manejo, y aprovechando las desventuras de sus rivales llegaría hasta la punta. Aunque inicialmente Kimi Raikkonen fue declarado ganador de esta carrera debido a la neutralización que tuvo por el accidente de Fernando Alonso. La FIA comprobó gracias a archivo videográficos que Fisichela ya tenía dos vueltas como líder, lo que le otorgó la victoria. Desde ese Gran Premio Ford no volvió a subir a lo más alto del podio en la máxima categoría. Dejando a la marca norteamericana con un total de 176 victorias, siendo el tercer motor más exitoso, solo por detrás de Ferrari y Mercedes. ¿Conocías estos datos de Ford en la máxima categoría? ¿Cuál fue tu auto de F1 favorito motorizado por Ford? Déjame tus apreciaciones en los comentarios. Si te gustó este video no olvides dejar tu like y suscribirte al canal activando las notificaciones, eso me ayudará a seguir creando contenido como este. También te invito a visitar mis redes sociales, donde publico contenido regularmente. No siendo más, me despido. Un saludo a todos. Hasta la próxima.